Esto acarrearía que los quindianos ahora solo puedan contar con el Hospital San Juan de Dios para la atención de pacientes graves, pues el Hospital La Misericordia sería uno más del primer nivel como son todos los demás que hay en el Quindío. Esta situación es consecuencia en gran parte a la pésima gestión de la gerencia anterior a cargo de Bernardo Gutiérrez Montoya, pues el centro hospitalario, el segundo más importante del Quindío, no cuenta con viabilidad financiera. La entidad tiene un déficit fiscal de varios años atrás que tienen también como responsables a las EPS que le adeudan al centro médico más de 11.000 millones de pesos. Sin el cobro de esa cartera, el hospital no está en la capacidad de continuar prestando los servicios de segundo nivel. Pues no tiene como sostener el funcionamiento. Por esa razón, el contralor sugirió el retorno al primer nivel debido a que permanecer en el segundo nivel implica asumir los costos en especialistas que en la actualidad no tienen como pagar. Lo anterior quiere decir que si la misericordia baja su nivel, la atención que podría brindar a pacientes sería básica con médicos generales para la consulta externa y sin posibilidad de realizar procedimientos quirúrgicos. O sea que si alguien llega por urgencias con una herida, que amerite cirugía tendría que ser remitido hasta Armenia, con el riesgo que implica la demora del traslado. El hospital dejaría de contar además con sus médicos especialistas como cirujanos, ginecólogos y anestesiólogos y eventualmente podría prestar el servicio de odontología. Sumado a esto podría presentarse la reducción en los insumos de laboratorio para los exámenes de sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!